Ahora sí, vamos a hablar de un tema que muchos estaban esperando, los nuevos proyectos en Puerto Madero. Las nuevas edificaciones que van a contribuir para que el paisaje de Puerto Madero continúe teniendo ese aspecto tan hermoso, tan imponente y tan atractivo turísticamente. Un panorama, un paisaje que llama la atención de muchas personas alrededor del mundo. Así que bueno, en el día de hoy vamos a hablar del barrio de Puerto Madero de Buenos Aires y de las nuevas edificaciones que va a haber en este lugar. Vamos a hablar de rascacielos, vamos a hablar de edificios de gran altura y también de otros edificios bajos, algunos que ya han sido inaugurados, otros que están en fase de construcción y otros que están proyectados. Pero algunos, no todos, algunos de los proyectos. Así que bueno, sin más dilatación, empecemos a hablar de los nuevos proyectos. Y en primer lugar voy a hablar de las Link Towers. ¿Qué son las Link Towers? Bueno, las Link Towers serán dos torres de un, dos, tres y cuatro dormitorios. Habrán duplex y triplex y las torres fueron bautizadas una como Adán y otra como Eva. El proyecto trata de dos torres de carácter residencial de 33 pisos de altura cada una que incluirán 260 departamentos y 285 cocheras. La superficie será de 30.000 metros cuadrados y actualmente el estado del proyecto está en pozo. La entrega de las viviendas será a partir de mayo de 2019 y la ubicación de las Link Towers será en Juan Amanso al 17.801 frente a la futura Ruleta de la Fortuna que tendrá Buenos Aires en las parcelas 7 y 8 de Puerto Madero. El precio de salida de los departamentos es de 650.000 dólares. ¿Y qué va a tener? Bueno, las torres tendrán spa de agua, gimnasio con vistas a la ciudad y a los diques, piletas cubiertas y descubiertas, un puff en los jardines para tomar algo en la terraza mientras los inquilinos toman el sol, solarium, una marina en el dique 1 para amarrar una pequeña embarcación. La marina tendrá un restaurante vidriado, además de tener un boliche, tendrá espacios lúdicos, fun rums para que los inquilinos se diviertan, una calle interna que comunicará los diques de la avenida Juan Amanso y un living de primeras calidades entre otras amenidades. Uno de los datos más importantes lo dejé para el final. ¿Metros de altura? 110 metros de altura tendrá cada torre. El diseño ha recibido críticas por ser demasiado simple, sobre todo entre los foreros de Skyscraper City Argentina, los cuales mostraban su descontento con la arquitectura del proyecto opinando que los inversores sólo quieren ganar dinero con este proyecto de manera rápida y no se han concentrado en diseñar un proyecto realmente innovador y que cautive las miradas de los visitantes. Así que bueno, el primer proyecto del que hablamos son estas Link Towers que serán dos torres de 110 metros cada una, 220 metros de edificio entre las dos. Continuamos porque se viene el Harbour Tower. Vamos a hablar también de este proyecto que me parece que va a ser un lindo proyecto. Bueno, Harbour Tower, con permiso del Alvear Tower, este será uno de los rascacielos protagonistas de Puerto Madero, por lo menos en la próxima década. La Harbour Tower será una torre de viviendas de 52 plantas y 188 metros de altura. Tendrá lugar en Lola Mora y Julieta Lanteri en el dique 1. Su ubicación garantiza vistas al río de la plata desde los primeros pasos, perdón, desde los primeros pisos del rascacielos. Será de carácter residencial en casi su totalidad, aunque quizás se guarden algunas plantas para el uso de un hotel de lujo del Grupo Viceroy. Las viviendas serán espaciosas y unidades grandes y formará parte del complejo Madero Harbour, donde funciona el World Trade Center de Buenos Aires. Está diseñado por el prestigioso arquitecto Carlos Ott, quien ha buscado crear un edificio diferente para Buenos Aires y un icono de la arquitectura de vanguardia junto a GNV Graup. Sin dudas, una torre sin precedentes, un diseño moderno y escultural que permitirá tener unas vistas de la ciudad increíbles. Su construcción empezó en 2016 y su finalización será en 2019, año en que se inaugurará. Son 50.000 metros cuadrados y tendrá 10 ascensores tras una inversión de mil millones de pesos. Todos los precios, las imágenes y demás info en harbortower.com.ar Creo que el Harbour Tower va a ser uno de los edificios más lindos que vamos a tener en Puerto Madero. Me da esa sensación. El diseño me gusta bastante, la arquitectura con la que ha sido construido o con la que se está construyendo, mejor dicho, creo que es muy llamativa. Así que bueno. Continuamos con otro de los proyectos. Se trata de SLS Lux. Este proyecto trata de dos torres de 30 pisos con viviendas de alta gama. Una inversión de 250 millones de dólares por parte de la desarrolladora inmobiliaria Related Graup que desembarca en la Argentina con este proyecto y tiene presencia también en Nueva York, Los Ángeles o Chicago y es una de las más famosas de Miami. Acá en la Argentina trabajará junto a Mian y Ángel Arquitectos. Además de las dos torres tendrá un tercer edificio de unos nueve pisos que aunque hablando de estos proyectos parece un edificio chico porque tiene parece un edificio chico pero que en realidad tiene más altura que la gran mayoría de edificios comunes de la ciudad y este edificio será un hotel boutique y se ubicará entre las dos torres además. Son 9.260 metros cuadrados ubicados en Olga Cosentini al 1500 sobre el dique 2. ¿La altura? Bueno, las torres tendrán entre 112 y 120 metros de altura ya que justo frente a los diques no se pueden realizar construcciones de más altura por ley de modo que el proyecto se tuvo que amoldar a la ley vigente. En primera línea en Puerto Madero, en la primera línea frente a los diques no se pueden construir edificios de más de 120 metros de altura. Lo que pueden hacer los inversores, los arquitectos, las empresas que están interesadas en invertir en este espacio de la ciudad, en esta zona de la ciudad, lo que pueden hacer es frente a los diques precisamente en los primeros metros diseñar un parque, una plaza y en los metros de atrás de estos predios edificar porque de esa manera sí que pueden elevar las torres mucho más. Por ley hay una protección que no se puede edificar más de 120 metros. Pero continuamos, ¿con qué? Con el Viceroy Hotel. Viceroy Hotels es un grupo internacional de hoteles de lujo que en principio tenía en sus planes lo que se supondría que sería la creación de un nuevo edificio de entre 160 y 200 metros de altura y que se sumaría también al complejo Madero Center donde funcionaría. Todavía no hay noticias concretas sobre el proyecto ya que este grupo tendría planeado empezar la construcción de su proyecto recién en 2019 o por otro lado comprar algunas plantas del edificio Harbour Tower del que hemos mencionado antes para hacer funcionar su hotel en ese rascacielos. Todo indica que finalmente ocupará algunas plantas del Harbour Tower para de ese modo evitar la inversión de una nueva edificación. Y ahora sí vamos a hablar de la reina del Skyline porteño. La Alvear Tower no es otra que la Alvear Tower. Del Alvear Tower vamos a hacer un breve resumen ya que probablemente es la más conocida de todas las torres mencionadas hasta ahora. Se trata del rascacielos más alto que habrá en Buenos Aires por lo menos a corto plazo con sus 236 metros de altura. La construcción de su estructura ya se encuentra en su fase final a falta de instalar los revestimientos y ya sobresale sobre el resto de estructuras de gran altura que hay a su alrededor. Su finalización está prevista para 2018 y será el rascacielos protagonista de la ciudad. No por su altura solamente, sino que también porque será uno de los edificios más lujosos de toda Latinoamérica. Su estructura de hormigón ya se puede ver desde distintas zonas alejadas de la ciudad y sin lugar a dudas será un nuevo icono y un nuevo reclamo turístico de Buenos Aires hasta que otro proyecto lo supera en altura. Pero de momento el rascacielos más alto que vamos a tener en Buenos Aires es la Alvear Tower con sus 236 metros de altura. No está nada mal, ¿no? Y ahora te voy a contar algo de que posiblemente todavía no lo hayas escuchado, pero posiblemente sí, pero es probable que no. Se llama Oceana Puerto Madero. ¿Te suena? ¿Escuchaste algo? ¿Lo conoces? Bueno, te cuento algo. Alan Faena y Eduardo Constantini se conocieron de casualidad en Uruguay hace aproximadamente 20 años. Hoy en día son los máximos exponentes de la inversión inmobiliaria en Puerto Madero. Cada uno por su lado tiene varios edificios en esta zona de Buenos Aires y resulta que ahora se van a liar debido a las cordiales relaciones que tienen para llevar a cabo el nuevo proyecto Oceana Puerto Madero. ¿De qué se trata? Nos lo cuentan desde la planta 28 de uno de los edificios de Catalinas Plaza en el Centro Financiero de Buenos Aires. No se trata solo de edificar y edificar. Se trata de cuidar la estética en cada uno de los proyectos al máximo detalle, como en el edificio Faena, que les gustó a la gran mayoría de los porteños. Nos juntamos por los intereses comunes que tenemos y vamos a tratar la concepción creativa de un nuevo proyecto de dos edificios residenciales de 26.000 metros cuadrados, pero que el total del proyecto serán 40.000 metros cuadrados, ya que incluirá una gran plaza que tenga un paisajismo sorprendente y moderno, un programa de arte público y lo que contemplamos llevará una inversión de aproximadamente 120 millones de dólares. El proyecto se llamará Oceana Puerto Madero y se construirá en el último predio disponible que había en el dique 2 y que compró la empresa Consultatio por 44 millones de dólares. ¿La altura de las torres, si se hacen en la parte posterior del predio, podrían tener entre 100 y 120 metros de altura debido a la ley que existe? Pero si se hiciesen en la parte anterior y finalmente se proyectase a la plaza, se proyectase la plaza, perdón, en la parte más cercana a los diques, entonces los edificios podrían llegar a tener entre 150 y 220 metros de altura. Todo dependerá de lo que las mentes de Faena y Constantini proyecten y valoren en este lugar de nuestra hermosa ciudad o quizá reproduzcan alguna construcción similar a Oceana Val Harbour, otro de los emprendimientos que Consultatio tiene en Miami, donde invirtió 770 millones de dólares e ingresó 1,3 billones de dólares. Conoce más sobre estos proyectos en consultatio.com.ar. Bueno, ahora vamos a hablar de uno que ya lo conocimos porque yo hice un video para mi canal y también aparecieron muchas noticias, muchos noticieros. No se trata de otro que del Alvear Icon Hotel. El Alvear Icon Hotel es un edificio de 130 metros de altura y una arquitectura que mezcla lo clásico con lo contemporáneo y que tuvo su inauguración hace muy poco y se trata del nuevo edificio de Puerto Madero donde funciona un hotel de lujo entre sus primeras 22 plantas y viviendas de lujo desde la planta 22 hasta su parte más alta. La inversión fue de aproximadamente 100 millones de dólares y el grupo Alvear tiene un nuevo hotel de lujo en nuestra ciudad. Y continuamos con una edificación que no es alta pero sí es, digamos, increíble porque son oficinas de ultimísima generación. Estamos hablando, estoy hablando en concreto de Madero Riverside. Madero Riverside es también un edificio de oficinas ya inaugurado y catalogado como AAA. Esto significa que están a la última tecnología existente y que son oficinas de la primera calidad y de última generación autosustentables. Se trata de un edificio aledaño al Madero Office donde tiene lugar aseguradoras y otras grandes empresas argentinas. Este proyecto lo llevó a cabo la empresa Raxa. Tiene ocho plantas y sus oficinas superiores tienen panorámicas increíbles de todo el centro de la ciudad y del río de la Plata. Y bueno, la última, vamos a hablar del último de los proyectos para este video porque por otro lado hay venta de terrenos. Ojo porque hay venta de terrenos en Puerto Madero. Se pueden proyectar más torres todavía. Por otro lado, también hay dos ventas de terrenos que permitirán la construcción de dos torres de hasta 140 metros de altura tras una rezonificación, aunque las edificaciones podrán ser de menor tamaño. Cuestión que tendrán que valorar los arquitectos encargados de proyectar que se construirá en este predio. Esta manzana ubicada entre las calles Juan Amanso, Emma de la Barra, Avenida de los Italianos y Trinidad Guevara tiene 17.000 metros cuadrados y la valoración por parte del gobierno es de 90 millones de dólares. Así que se podrían levantar dos torres más de 140 metros de altura. Así que bueno, estos son los proyectos, los nuevos proyectos que van a ver en Puerto Madero a corto plazo, digamos, los que se están tratando hoy por hoy. No se sabe el día de mañana de acá unos años qué es lo que va a ocurrir si todavía se van a levantar más torres. ¿Qué me gustaría a mí? Tener dos o tres edificios más, dos o tres rascacielos más de gran altura, 250 a 300 metros de altura. Me encantaría. Para darle un empujón de verdad a este brillante, a este hermoso paisaje que tenemos en Puerto Madero para, digamos, darle un impulso. ¿No es cierto? Bueno, te dejo como siempre con otro video. Puedes dejar en los comentarios qué te parecen estos proyectos, si son de tu agrado o no. Y muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!